Música Flores, velas y el respeto de miles, muestras de agradecimiento de una referente nacional y símbolo de la nueva ola. En el Teatro Caupolicán en Santiago se comenzaba a despedir a una mujer que hizo del baile una forma de expresión. Música Ha sido hermoso, pudimos estar con ella hasta el último minuto, así que y recibir además todo este cariño de la gente como ella quería, la verdad que ha sido bien sanador. Fue durante la madrugada del martes 25 de julio cuando se conoció masivamente la peor de las noticias. Cecilia había fallecido. Estaba internada desde el 14 de julio debido a una enfermedad pulmonar obstructiva. A más de 500 kilómetros de distancia, Tomé, el cariño se manifestaba en velas. Fue en el mural de la ex oficina de correos donde se concentraban así los gestos de admiración para quien era vista como una vecina más. Era resueña, conversita, entonces yo sabíamos, era tipo comerciante, le gustaba el comercio. Corina compartió con Cecilia cuando eran amigas en el liceo de niñas número 2 de Tomé. Los recuerdos que formaron su amistad permanecen intactos. ¿Qué pensó cuando ella empezó como a pegar en la radio, empezó a sonar? Ah, no, todos felices, contentos, cantábamos las canciones de ella, cada rato todo el mundo cantaba. Pronto, lo que inició en el colegio se convertiría en una pasión. Cecilia alcanzó un nivel de popularidad notorio durante los años 60 en Chile, siendo uno de los rostros visibles de la nueva ola. Otro tema bastante importante son los contextos bajo los cuales Cecilia se desarrolla. Uno, marcado por la década del 70, 80, dictadura militar, donde el mundo de la música se vio seriamente afectada. Tocar no es lo mismo de ahora, se tocaba en otro tipo de contexto, casi en el underground, en el bajo cuerda. Era la primera, la primera que saltó a la fama y que siempre se mantuvo, se mantuvo, bueno, el carisma de ella, su voz inconfundible. Trabajo de toda una vida que espera ser preservado en diferentes formatos. Una de sus intenciones fue trabajar junto a Francisco Correa de una edición en vinilo, que al final se logró. Claro que hubo inconvenientes. Lo inexperto de la fábrica hizo que quemaran el corte. El corte es el disco máster, el disco de metal con que se hace la impresión. Ese lo quemaron. Disruptiva, marcó tendencias, trascender. Eso y más es Cecilia. Es como Cecilia, fue cuando murió la Lisa Peter. Y a ella le hicimos un buen homenaje, se hizo. Todo el pueblo hizo un buen homenaje, hasta que le hicimos una estatua, ¿cierto? Ya. Ahora, Cecilia. Cecilia, como es de nuestra generación, la seguíamos siempre por sus canciones, que son bastante decidoras. Y sobre todo también porque fue bastante feminista en esos tiempos. Cruzó fronteras y generaciones. La grandiosa, la única. Los calificativos sobran. Es simplemente Cecilia la Incomparable. Una canción que nunca calla. En el mar. En el mar.